Y continuamos en este primer día, en esta primera experiencia virtual de Open Expo, en esta ocasión con una mesa redonda que hemos titulado Cloud, de la transformación digital al core del negocio. Y con nosotros ya tenemos en el escenario a José Manuel López Doña, que es CTO de Sopra Esteria. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de compartir con vosotros esta experiencia en virtual, ¿no? En virtual, efectivamente. Este año, por primera vez, está resultando más que interesante. También queremos llamar al escenario, para participar en esta mesa redonda y para enriquecernos con lo que nos va a aportar, a Antonio David Fernández Reyes, que es CTO en AT Sistemas. Antonio David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Nada, muy bien, disfrutando esta experiencia nueva. Una nueva experiencia para todos y que, de momento, está resultando muy enriquecedora. Y seguimos enriqueciéndonos con aportaciones en esta mesa redonda. En esta ocasión, Daniel Santo Domingo, Head of Technology, en Singular, es nuestro siguiente invitado. Hola, Daniel, ¿qué tal? No te oímos, tienes el micro, creo que tienes el micro muteado. Ya está, sí. Ahora, ahora sí. Hola a todos. Sí, 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 sí. Nada, pues encantado de estar aquí con todos nosotros este ratito. Encantadísimos de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Y, por último, pues queremos que comparta escenario también para todos los presentes en esta sala IBEXA, Antonio Pizarro, que es Sales Director en OVH Cloud para el sur de Europa y Brasil. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Oye, encantado de estar aquí en esta experiencia. De hoy a la gente que está en la silla. Solo espero que se pueda aplaudir y todo. Así que, nada, veremos, veremos. El calor de la gente. Eso le faltaría a la plataforma, ¿no? También unos aplausos cada año. Nos vemos también, Antonio, en Open Expo. Nos podemos dar un abrazo de esos que ahora no se pueden dar, pero bueno, tenemos otra con el codo. Pero podemos enriquecer esta experiencia de otro modo, de otra forma también. Va a ser interesante. Ya veíamos antes en el keynote primero con Chema Alonso cómo podemos hacer participar a gente del otro lado del charco, ¿no? Que en esta ocasión, buenos días para ello. Buenas tardes para las personas que están viéndonos desde España. Y vamos a empezar a hablar precisamente de lo que ha hecho que este año no sea una experiencia presencial, sino virtual, Open Expo, esa pandemia. En estos momentos de dificultades que se han tenido para afrontar las empresas tras el COVID-19, hemos visto la relevancia que han tenido las infraestructuras IT a la hora de permitir el teletrabajo y, sobre todo, asegurar la continuidad del negocio. ¿Ha sido el cloud una clave en esta rápida adaptación? ¿Qué retos os habéis encontrado para adaptar vuestras plataformas y sistemas IT? Y, sobre todo, con el título de esta mesa redonda, ¿cómo os ha ayudado y en qué os ha beneficiado o perjudicado o habéis echado de menos el cloud? Cualquiera de vosotros puede empezar, si queréis, por el orden que os tengo en la pantalla, por no pisarnos unos a otros. Pero en cualquier momento, pues, levantáis la mano o intervenís, que sois vosotros los protagonistas. Antonio David. Sí, pues, como bien decías, es verdad que el cloud en este caso ha sido un acelerador. Quizás no tanto de la transformación digital como tal, porque ya las organizaciones yo creo que eran conscientes de su necesidad. Aunque sí que es verdad que esto ha servido para animar a los últimos rezagados a ver las grandes necesidades y las grandes oportunidades que nos puede dar el cloud. Lo que yo creo que sí que el COVID ha acelerado mucho es el teletrabajo. Y eso, unido al cloud, pues, ha empujado mucho lo que son los puestos virtuales, ¿no? Lo que sería el poder trabajar con un escritorio remoto que, además, está alojado en un cloud, ¿no? Donde tengo todo mi entorno de trabajo y ni siquiera necesito plataformar mi equipo y puedo llevar mi trabajo a buen puerto, ¿no? Sí, yo veo que, sobre todo, bueno, ha sido una situación que nos ha acogido a todos de forma inesperada. Aunque ya, por ejemplo, desde el punto de vista de VH Cloud ya trabajábamos en remoto y de forma muy internacional. Pero sí que, por lo menos para los clientes nuestros, sí que hemos visto que han tenido que adaptarse muy rápidamente. No todos han tenido esa misma capacidad. Y si diferenciamos un poco en qué sector estaba cada empresa, ¿no? Si hablamos de retail o de turismo, pues, obviamente, se han visto altamente afectados. Y luego empresas quizá menos tecnológicas que no tenían esa capacidad o que todavía no habían dado el paso. En ese caso, nosotros lo que hemos intentado, sobre todo, es apoyar esta situación compleja, esta situación difícil. Y a través de una iniciativa como Open Solidarity, nosotros hemos colaborado para ofrecer servicios gratuitos durante esta época COVID para que las empresas pudieran nutrirse y pudieran hacer esa continuidad de negocio y que fuera real y que realmente no generase un impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un caso, Alcatel Luzer Enterprise, que ha colaborado con nosotros en esta iniciativa, pues, ha podido dar servicio de forma gratuita a más de 200.000 usuarios, que es algo que, bueno, pues, todos... Hay que apoyar un poco, ¿no?, en la tecnología, en situaciones que se han vuelto complejas para ciertas empresas. Daniel. Vale, en nuestro caso, somos una empresa algo más pequeña y la verdad es que somos cloud native, es decir, nosotros, todos nuestros sistemas están en la nube, o sea, no tenemos platicamente infraestructura de servidores dentro de lo que es nuestra compañía. En ese sentido, y ya tenemos muchas sedes, estamos muy acostumbrados a trabajar en remoto, ha sido un esfuerzo muy pequeño. Pero sí es cierto que, como decía Antonio, la clave está un poco en los clientes. Yo aquí, la verdad es que tengo un punto de vista un poquito curioso, menos romántico, porque si bien es cierto que creo que todo el cloud es un facilitador, nos ha ayudado a conseguir que muchas cosas sean más sencillas, más suaves, pero lo que he visto en muchos casos ha sido que lo que realmente ha hecho funcionar a las empresas ha sido nuestras viejas y queridas VPNs, ¿no? Que ha habido mucha gente que no le ha quedado más remedio que decir, bueno, yo tengo, no sé, 200 personas trabajando para este banco, necesito que accedan al banco a través de la línea privada y les tengo que conectar al VPN, ¿no? Y entonces tengo que conseguir que mi Fortinet no se me caiga cada dos por tres o cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que las VPNs siguen siendo para estas cosas muy importantes. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo si tú tienes una infraestructura basada en cloud que si no la tienes. ¿Por qué? Porque obviamente si tú, por ejemplo, tienes aplicaciones web o tienes, por ejemplo, los servidores de fichero, los tienes en la nube, todas las comunicaciones las cargas mucho menos. Si estás utilizando clientes pesados, rich clients o tienes los file servers en la compañía, aunque sigues utilizando la VPN, pues te cuesta mucho más, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que el cloud, yo lo veo como un facilitador que ha hecho que las cosas sean más sencillas. Pero las VPNs han seguido estando ahí. Y por último, José Manuel, estoy dando paso en esta primera ronda para que intervengamos todos en el orden en el que a mí me aparecéis en la pantalla, pero evidentemente las siguientes preguntas son para que las contestéis quienes queráis que podáis intervenir, interactuar entre vosotros, porque por ello no es un formato de entrevista el que queremos hacer, sino un formato mesa redonda. Pero por último, conozcamos la opinión de José Manuel para intervenir todos y a partir de ahí, pues ya cada uno que intervenga en el momento en el que lo estime oportuno. José Manuel. Pues yo un poco en la línea de lo que decía Daniel, yo creo que en general todas las empresas tecnológicas y la mayor parte de los clientes donde trabajamos nosotros está en ese estadio de transformación digital de hace ya un tiempo. No es tanto problema desde un punto de vista de herramientas colaborativas, acceso a correo, acceso a sus servidores. El hándicast es justamente lo que decía Daniel. Muchas veces no tratábamos clientes con un VPN site to site, por tema de seguridad, que hubo que cambiar rápidamente para que ese site to site fuese realmente de cualquier parte de la casa de cualquier colaborador. Lo que también yo creo que sí ayuda bastante es el hecho de que cuando estás consumiendo servicios que están en modo SaaS, que están en cloud, ya nativamente no tienes que estar pensando en un VPN. Entonces, cualquier compañía que tenga la mayor parte de esos servicios está ya realmente, ya ha hecho el onboarding para poder hacer un remoto. Ahora es muy típico, sin decir ningún fabricante, pues que el correo lo tengas con la suya cimática AX, que está en cloud, del sabor que quieras, con lo paso ya lo tiene. Yo como punto, y por terminar, que sí me gustaría destacar, es el hecho de que las herramientas colaborativas, no las típicas de una videoconferencia o un correo, sino esas, por ejemplo, que tienes que juntar a gente en una sala, hacer un design thinking, que eso nosotros, por ejemplo, utilizamos herramientas, ¿no? Pues, tipo Miró o hay otras en el mercado que funcionan bastante bien, pero hacer el onboarding con clientes, eso sí es un reto, ¿no? El poder tener ese tipo de dinámicas, todos en remoto, y yo creo que al final es un tema cultural. La gente se va adaptando, pero al principio pues cuesta más, ¿no? Que hay ciertas dinámicas que están más acostumbradas o que brillan mejor en presencial. Por lo demás, yo creo que en general la adopción ha sido buena. Has hablado, José Manuel, de dificultades y supongo que a cada uno de vosotros os habrán llegado dificultades, sobre todo de esas pymes que no son tecnológicas y que han intentado montar teletrabajo cuando no lo tenían o cuando apenas lo practicaban. Han intentado expandir sus posibilidades de trabajar en la web y, en fin, han recurrido a la nube pues casi por primera vez o con pequeñísimas infraestructuras que han tenido que ir creciendo. ¿Cuáles creéis que son las principales dificultades para esas empresas no tecnológicas que han tenido que escalar o que han tenido que acercarse con esta pandemia por primera vez al cloud? Yo, bueno, Paco, te puedo, por romper el hielo, te puedo comentar un poco lo que nos viene a nosotros, ¿no? Nuestros clientes, digamos que una gran mayoría desde nuestros inicios, OVH Cloud siempre ha tendido mucho la mano a pymes y a empresas de tamaño pequeña. ¿Qué dificultades se encontraban? Pues, por un lado, que muchas de ellas, si no se dedican a la tecnología en sí, pues les cuesta mucho adaptarse y tener que aprender tecnologías nuevas constantemente. Entonces, uno de los puntos que ven favorable y, sobre todo, es cada vez ir adaptándose, por un lado, a tecnologías abiertas, que al final son más estándares y que pueden convivir en centros tradicionales o en cloud, e incluso de forma indistinta en modo multicloud. Y luego, por otro lado, el apoyarse de expertos, porque al final no tenemos esa capacidad, pero tampoco tienen las pymes quizá la capacidad de absorber conocimiento sobre tecnologías más disruptivas y que, a lo mejor, luego van a cambiar en seis meses o en un año. Por lo tanto, para adaptarse, siempre recomendamos ir de la mano de partners, pero sobre todo partners que consigan homologaciones, en el sentido de nosotros tenemos un programa partner que lo que hacemos es certificamos a ciertas, digamos, empresas que son especialistas en diferentes tecnologías, pueden ser en Kubernetes, puede ser en Hosted Private Cloud de VMware, diferentes tecnologías, y esa especialización, digamos, que orienta mucho más a poder ofrecer un servicio llave en mano que al final es lo que una pyme requiere, ¿no?, en cualquier caso. Cualquiera de vosotros puede intervenir libremente. Daniel. Sí, yo, una cosa que estoy completamente de acuerdo con Antonio es en el hecho de que a las pymes, por su tamaño y su capacidad, obviamente, hay que acompañarlas, ¿no?, más que a las grandes empresas, quizás. Yo creo que uno de los, otro tema importante en el caso de las pymes de cara a su migración a cloud es, primero, es la energía, es decir, hay muchas pymes que son pequeñas, que tienen, digamos, software, vamos a llamar, entre comillas, bastante antiguo, obsoleto, pero tienen muy poca, ellos, iniciativa de cambiar, porque dicen, bueno, yo tengo cubierta mi facturación, tengo cubierta una serie de cosas, pues, en principio, pues, estoy bien, no voy a cambiar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que en las pymes, siempre descontando con esto las startups, que quizás tienen otra dinámica diferente, pero donde yo creo que las pymes tienen una oportunidad muy buena y es donde más está, quizás Antonio me corrige, pero yo creo que tienen mucho empuje, es en la parte del software as a service, es decir, es en el suscribirse a software específico, de su sector, de, en el cual ellos realmente a través de web lo tienen todo y no se tienen que preocupar, porque realmente es que no se quieren preocupar, es decir, si tú eres un procurador, pues, tienes un software específico, te dan el servicio a través de la nube y perfecto. Pero la inercia y sacarles de esa inercia es difícil, yo creo que las empresas, las pymes nuevas que se constituyen, es más fácil movilizarlas y hacer que vayan hacia escenarios más en la nube, sobre todo hacia software as a service, las que son quizás más antiguas, pues, parece como que va a ser más difícil y va a ser fundamental que tengan, hay gente, empresas expertas que les vayan a ayudar en esa transición, ¿no? Sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que comentabais. Realmente nosotros nos encontramos pymes que necesitan dar ese salto y es verdad que la tecnología que manejan es antigua y necesitan una transformación o un acompañamiento más profundo, no solo el saltar a usar ese cloud o esos nuevos software como servicios, sino también, oye, cambio de procesos y formación y acompañamiento, sobre todo. José Manuel pedía la palabra. Sí, yo creo que un poco estoy de acuerdo con lo que comentaban los compañeros. El problema del cloud es que, por ejemplo, le decía Daniel, si vas a un modelo SaaS es sencillo utilizar, ¿no? Dime cuál es el servicio de contabilidad, de CRM y lo utilizas y ya está. Pero lo que es desarrollar en el cloud, si no eres una empresa de ingeniería, puede ser un mundo, ¿no? Es decir, cuando le hablas a alguien de lo primero que tienes que hacer es un landing zone, tienes que quedarte una suscripción, tienes que ver si tienes que montar un VPN, tienes que gestionar los costes, porque los costes en cloud pueden ser bastante complejos. De hecho, al final tú tienes una suscripción y puedes levantar un mogollón de máquinas sin darte cuenta y que tiene un coste desorbitado, ¿no? El hecho de la seguridad, es decir, la seguridad de infraestructura es parte de la plataforma cloud, pero la seguridad del software que tú dejas y configuras es parte tuya. Con lo cual, ahí o vas a servicios SaaS, como decía Daniel, o vas a servicios autogestionados, en el cual le llevan muy de la mano, porque no hablamos de grandes incorporaciones que tienen un área de arquitectura que puedan soportar todo eso. Con lo cual, para ellos puede ser bastante complicado dar ese alto al cloud. A diferencia de lo que al final intuimos nosotros, que nos dedicamos a esto en el día a día y lo vemos más sencillo. Habéis hablado de seguridad y supongo que muchos de los clientes que por primera vez han recurrido a vosotros con esta pandemia, pues quizás no tienen demasiado en cuenta que la seguridad no solamente está en los servicios que les podéis ofrecer desde la nube, sino que la seguridad tiene que empezar también en sus propios equipos. ¿Os habéis encontrado muchos problemas de este tipo? Bueno, sobre todo hemos tenido que hacer mucho hincapié en lo que comentas, Paco, que hay un principio de responsabilidad compartida cuando uno está desarrollando o desplegando sus soluciones en un cloud y tenemos que tener mucho conocimiento de hasta dónde el proveedor de cloud nos garantiza una serie de parámetros de confianza y de seguridad y desde qué punto somos nosotros responsables de mantener sobre todo la información. Aquí la seguridad del dato es un punto muy interesante porque, bueno, con la legislación vigente y las capacidades que tienen los cloud, pues hay compañías que, bueno, lo ven como un problema, ¿no? Un problema que tienen que estudiar bien. Yo creo que un punto que tiene interesante el cloud es que también te obliga a cambiar un poco tu perspectiva, ¿no? Es decir, ya no puedes pensar en lo típico, ¿no? Que siempre se ha comentado. Ya no puedes pensar en mascotas, ya no tienes instancias que tengas el control absoluto, ya realmente dependes de hardware que te está poniendo a disposición un tercero, ¿no? Con lo cual es súper importante y yo creo que eso además se interioriza rápido. El tema de seguridad, el tema de la residencia, toleranza a fallos, congestión de la elasticidad. Lo bueno de abordar el cloud es que tus arquitecturas tienen que abrazar eso. Con lo cual a lo mejor tenías, estabas en tu zona de confort, en tus sistemas on-prem y aunque tú creas que eso lo estás haciendo bien, no estás en el estado del arte. Entonces, yo creo que una cosa que siempre viene bien cualquier empresa de un tamaño ya mediano que tenga capacidad también para interiorizar este tipo de prácticas, saltar al cloud es un salto también de ponerte al día los estándares y las buenas prácticas que hay en la industria. Sí, desde el punto de vista de un proveedor cloud como OVH, pues sí que yo creo que ya no está en debate el si on-prem o cloud es más seguro, sino ya se sabe que el cloud de por sí, pues la inversión que nosotros proveemos, no tanto física como lógica, pues es muchas veces superior, ¿no? Pero sí que es cierto que hay parte que siempre va a estar de la mano del cliente, ese lado, ¿no? Digamos, ese front siempre va a estar de cara al cliente y ellos van a tener que decidir qué seguridad añadir. Pero luego hay otra y yo creo que también lo he comentado un poco, Antonio, qué pasa con la legislación, ¿no? O sea, cuando ahí hablas de seguridad casi ya te empiezas a meter en la parte legal y hoy en día creo que hay un debate abierto como la soberanía del dato y Europa está jugando además una partida activa en ello, en esa parte legislativa y yo creo que desde la mano de proveedores europeos estamos apoyando para que realmente sea el cliente final el que en todo caso tenga el control siempre, tanto en prem como en cloud, y que no esté, digamos, supeditado a un patrio tacto americano o a otra serie de políticas internacionales que puedan hacer que ese dato no sea realmente tan seguro y no solo por la seguridad estricta, ¿no? que pueda poner en sus sistemas, sino a nivel legislativo. Sí, porque yo estoy de acuerdo con Antonio que... O sea, por defecto las soluciones en cloud creo que son más seguras por su construcción y su diseño. Pero es cierto que hay que acompañar a las pymes y el tema del compliance es delicado, porque si os fijáis, supongo que... Bueno, a mí me pasa que incluso en empresas muy grandes te encuentras con que el debate sobre la privacidad de los datos y lo que realmente tienes que cumplir con la RGPD y lo que se puede subir, la encriptación y todas estas cosas que estamos discutiéndolo, que muchas veces no nos ponemos de acuerdo ni a las grandes corporaciones, pues obviamente no puedes esperar que las pymes ni siquiera lleguen a entender la problemática y a qué obligaciones están sujetas, ¿no? Entonces, ellos tienen un gap que necesariamente hay que ayudarles. Entonces, a mí lo de la soberanía digital que lo mencionabas antes es algo que, bueno, me parece un tema bastante curioso porque a mí me recuerda, no sé si os acordáis, la escena de Matrix y el filete. Bueno, que es una cosa curiosa porque es como esa escena a la que cifra, pues decía, bueno, yo ya sé que esto es falso, que estoy en una caja metido, hay como un tubos, pero qué bien sabe el filete, así es que vuelven a meter, ¿no? Entonces, con la soberanía digital me viene a pasar un poco eso, es decir, que empieza a haber estos movimientos, ¿no? Es decir, bueno, yo soy el dueño de mis datos, de mi privacidad en internet y tal y cual, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero ¿puedo yo realmente controlar mis datos y mi privacidad y comerme el filete? Es decir, tener acceso a todos estos servicios, a todos estos contenidos que realmente disfruto tanto, pues al final todo el mundo dice, bueno, total, si ya tienen mis datos, pues los vuelvo a dar, ¿qué más da, no? Entonces, por un lado yo creo que eso ahí tiene poco recorrido y que además yo creo que las grandes corporaciones y los gobiernos, el pastel para ellos es muy grande, el control, el saber qué hacemos, no nos van a dejar realmente que eso vaya a ningún lado, ¿no? Otra cosa es que al final de ahí también saquemos cosas buenas. Yo soy muy fan de la parte de salud, es decir, creo que todo el big data y la parte de analytics y inteligencia artificial nos tiene que hacer avanzar mucho en salud, pero a costa de que tendremos que estar casi monitorizados permanentemente después del impulso cardíaco que como, dónde estoy, qué respiro, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Ahora, de todos modos, si os parece, para concluir, vamos a volver un poco sobre el dato y sobre hacia dónde creéis que se dirige el sector en estos temas, porque es muy interesante también ese punto. Pero antes de ello, me gustaría plantearos que una de las tendencias que aparece en los principales estudios del sector es el uso de múltiples nubes o multi-cloud, como también se le llama. ¿Permite el cloud actual realmente trabajar con entornos interoperables hoy en día o no siempre es posible? Bueno, yo creo... ¿Quieres, Antonio? ¿Te lanzas o me lanzo? Venga, me lanzo. ¿Cuálquiera de los dos, Antonio? Yo creo que, a ver, tecnológicamente permite, por supuesto, ¿no? O sea, nadie va a poner en duda y más aún cuando hablamos de soluciones de hiperconvergencia que soluciona tecnológicamente el poder moverse entre clouds. Lo que sí que es cierto es que hay que tener muy en cuenta que el open source y yo creo que para este evento como Open Expo hay que destacarlo incluso más, ¿no? Creo que es la clave en el sentido de intentar evitar vendor locking en cualquier caso. Por eso nosotros apostamos siempre por el open frente a cualquier tecnología propietaria que hace que sea mucho más difícil al final la interoperabilidad. Pero luego hay otra parte que vienen a ser esos costes ocultos que antes hablabais de cómo hacer un control sobre esos costes cuando hablamos ya de multicloud se convierte en algo mucho más complejo y es porque uno de ellos es el coste del tráfico. Donde muchas veces mover realmente cargas de trabajo entre un proveedor cloud y otro es viable pero a nivel de coste no lo es. Entonces, desde nuestro punto de vista hemos querido facilitar que el multicloud sea real facilitando cero coste de tráfico y yo creo que eso es una cosa que va a ayudar a que esa interoperabilidad como tú decías, Paco, sea real y al final no deja de ser que tecnológicamente estamos preparados pero siempre hay un punto, un challenge donde yo creo que tenemos que dar ese siguiente paso para que lo sea real. Quiero hacer constar también para todos nuestros oyentes o nuestros espectadores los que están asistiendo a esta mesa redonda que podemos dedicar los últimos cinco minutos a algunas preguntas probablemente no podamos atender a todas a las que tengan nuestros contertulios y que puedan responder a alguna inquietud que no estemos planteando desde este moderador pero pueden hacerlo en los últimos cinco minutos y después cualquiera de los participantes de la mesa redonda que quiera y pueda ir a la sala Q&A a la mesa, perdón, Q&A pues algunos de los participantes de esta mesa que puedan estarán también allí para en el tiempo de networking esos 15 minutos que quedarán hasta las 6 de la tarde hora de la próxima ponencia pues estar también pues haciendo las preguntas las consultas a que estimen oportunas a cualquiera de nuestros invitados y también otra fórmula es levantando la mano y le subo al escenario para que veamos a quien pregunta y puedan participar así que hay muchas maneras a través del chat ahí se me puede perder un poquito más entre todos los saludos nos están saludando desde Perú, Brasil pues saludos a esos queridos países que también tienen la oportunidad de este año con esta experiencia virtual de participar en Open Expo y hablábamos de esa interoperabilidad en el multi-cloud podéis continuar cualquiera de vosotros había hablado Antonio Pizarro mientras yo recordaba las posibilidades de preguntas Sí, yo quería añadir a una parte que ha comentado Antonio que es verdad que hay que evitar ese vendor locking y muchas veces los cloud públicos así de partida si vamos a la infraestructura como código o sea, infraestructura como servicio es complicado que haya una interoperabilidad pero la orientación de las nuevas arquitecturas a plataformas de runtime como Kubernetes o orientación serverless ahí sí que nos ayudan a tener cargas de trabajo que podamos repartir entre múltiples cloud Sí que es verdad que ahí lo que he comentado Antonio los costes es importante porque cada cloud maneja una arquitectura de costes diferente y puede ser complejo el tener el dato fino de los costes que está cargando eso y por otro lado también nosotros siempre remarcamos mucho la importancia de hacerlo con una orientación de infraestructura como código es decir necesitamos que la infraestructura sea repetible y sea gobernable y necesitamos eso definirla con una capa de abstracción que no se nos acople a ninguno de las APIs por así decirlo de los cloud públicos y trabajar sobre ese modelo modelo abstracto para que podamos decidir en cualquier momento si nos llevamos una carga u otro aprovechando las ventajas de cada cloud teniendo en cuenta qué es lo que queremos obtener de cada cloud Daniel yo quería hacer un matiz porque no sé si estamos aquí confundiendo dos términos o los estamos usando a la vez que es una cosa es cuando hablamos de la interoperatividad entre los sistemas los que lo podemos tener en distintas clouds y otra para mí es la portabilidad es que es cuando yo tengo un servicio en una nube en concreto y digo ahora está más barato imagínate en otra nube y me lo quiero llevar entonces yo creo que lo que acabas de decir Antonio va más en la línea de la portabilidad es decir que si yo a lo mejor estoy trabajando y es un ejemplo muy claro si yo a lo mejor tengo un sistema que tengo todos los entornos de desarrollo de integración continua etcétera y tengo la infraestructura como código despiego de continuo y todo si me lo quiero llevar a otro proveedor todos esos scripts que tengo pues de herramientas como Terraform etcétera no me valen me los tengo que los tengo que cambiar no te digo ya si estoy dependiendo de eso sería más si estoy trabajando en infraestructura o sea as a service si me voy a otras cosas como software obviamente el destrozo es mayor yo creo que la interoperatividad si es cierto que se puede hacer como decía Antonio al principio porque podemos conectar las nubes no es no es que sea especialmente fácil según el escenario yo a mí me ha tocado hacer integraciones por ejemplo en temas de autenticación y autorización y aunque sobre el papel es muy fácil luego parece que cuesta un poquito pero donde realmente está la clave es decir yo realmente esto me lo puedo llevar a otro proveedor de nube y cuál es el esfuerzo y ahí es donde yo creo que entra en juego la portabilidad más que la interoperatividad yo estoy ahí estoy de acuerdo con Daniel es decir la clave del multicloud y de hecho en el año pasado en todos los foros que iban de cloud la gente no te preguntaba cloud te preguntaba ayúdame a gobernar diferentes cloud es el tema de mover carga ahí lo que decía Antonio evidentemente te vas a sistemas de contenedores Kubernetes etc pues tienes garantizado el tema de la portabilidad al menos porque después la versión de Kubernetes en cada plataforma no es exactamente la misma con lo cual tienes que tener cuidado con los goodies que hay alrededor yo creo que al final vayas a un MIA vayas a un PAS si tienes eso claro puedes tener los scripts un poco más complejos pero puedes mover carga yo creo que eso está más o menos su solución a nivel técnico pero ojo con el tema de vendor locking que yo creo que no es tanto ahí sino en los SDKs que te dan cierta facilidad en la integración de ecosistemas haré una lucha muy grande en todas las plataformas por ofrecerte la mejor plataforma o mejor ecosistema de datos que integre Big Data Machine Learning todo claro todo eso está genial añade una deuda técnica porque te ahorras un montón de cosas que hacer pero ojo si mañana lo quieres llevar a otro sitio esa deuda técnica la vas a pagar no pasa nada la deuda técnica no es mala siempre y cuando la tengas identificada yo ahí la recomendación que suelo hacer es siempre intenta pensar en un diseño de solución que sea portable al final lo más importante es tu software tu software que tú desarrollas mira si eso utilizando un servicio de una plataforma X te lo puede llevar a otra y como es sencillo y lo que yo sí recomiendo es abrazar mucho el tema de servicios manejados ¿por qué? porque montarte un Kafka que en principio con un nodo es muy sencillo pero que montarte un clúster es mucho más complejo entonces si eso realmente te lo está dando una plataforma cloud cógelo porque realmente el software que tú desarrollas de Kafka lo vas a poder desplegar en otro Kafka manejado o en un Kafka on Pre entonces eso es una ventaja gigantesca ahora ya la plataforma Big Data determinada pues tiene que ver realmente que lo que esté desarrollando es pues sea portable de un sitio a otro que sea un poco la clave de un punto de vista y quiero recordar cuando ya pues entramos en los últimos nueve minutos de esta mesa redonda tenemos un poco más estrictos al ser una plataforma virtual los tiempos que si fuese en una mesa redonda pues presencial pero bueno después repito tenemos la opción donde con algunos de los participantes que quieran pasarse por la primera planta la mesa llamada preguntas y respuestas o en inglés Q&A pues pueden hacer partícipes de algunas de las preguntas y dudas que amablemente nuestros contretulios pueden responder también en el mismo chat o si quieren pues levantan la mano y les invitamos a subir al escenario y para terminar decíamos vamos a entrar de nuevo en ese mundo de los datos que se mueven en el cloud en un mundo en el que los datos se han convertido pues prácticamente en el oro de nuestra era donde cobran cada vez más relevancia cuestiones como la protección de los datos la soberanía tecnológica o digital ¿hacia dónde estimáis que se dirige el sector tecnológico en estos en estos temas? ¿Creéis que serán claves a la hora de desarrollar nuevas plataformas o incluso iniciativas sectoriales o políticas la protección de datos que ya no están en infraestructuras on-premise solamente sino en el cloud? No sé cualquiera de vosotros adelante Sí, ya se empiezo Bueno yo creo que esto va un poco en la línea de lo que hablábamos antes de el gobierno de la soberanía digital ¿no? Yo soy un poco pesimista perdonad que os diga en este sentido es decir es cierto que pues las regulaciones parecen como que van avanzando pues pasamos de la LOPD a la RGPD pues parece como que cada vez hay más sensibilidad pero al mismo tiempo es como que remamos en dirección contraria porque es que cada vez cada vez más y más y más estamos generando información yo una de las cosas que estaba en algunos observatorios y que parece que va a ser muy disruptivo es ahora que vamos a tener la tecnología de 5G y que lo vamos a combinar con toda la parte de IoT a ver es que se van a empezar a capturar datos de muchísimas cosas que ahora casi ni nos imaginamos es decir yo cuando me pusieron el contador este eléctrico de electricidad en casa que es digital no es el analógico aquel que marcaba con los números dije joder no sé qué van a hacer con estos datos pero nada bueno vale el caso es que el caso es que eso se va a ir llevando poco a poco eso no va a hacer más que crecer está claro que todos los dispositivos de IoT van a capturar cantidades ingentes y cada vez vamos a estar más y más y más monitorizados si es que no lo estamos ya entonces yo creo que todos esos datos no podemos evitarlo además es que no hay manera de porque en el momento que enciendes el móvil todo lo que estás haciendo está quedando registrado o sea ya empezando por ahí y aunque haya yo creo que haya iniciativas movimientos y tal yo creo que va a ser más cosmético que otra cosa es decir porque parece que es una tendencia que de alguna forma es que ni los gobiernos ni pueden pero es que yo creo que no lo quieren parar entonces para nosotros como empresas de TIC pues fenomenal porque es nuestro trabajo nuestro negocio tenemos nuestras unidades de Big Data y vamos a hacer cosas chulísimas pero como personas como usuarios pues hombre yo creo que ahí hay algunas lagunas que todavía no están resueltas y no sé si se van a poder resolver yo creo que es que es paradójico porque en sí mismo todo el mundo era muy reacio al cloud por el tema de los datos y hoy en día y el día que lo comentaba Daniel es que o te vas al cloud para poder realmente almacenar toda esta información y sacar modelos predictivos prescriptivos y hacer analítica o no puedes con lo cual yo conozco muchos de los clientes que eran reacios que ahora su caso estrella es el tema de los datos el cloud porque es la única forma de poder abordar toda la ingente cantidad de información y procesar algún tiempo útil para poder dar realmente algo de valor a tus clientes con lo cual la legislación va a tener que correr mucho porque es que además lo hemos hecho yo lo percibo en todos los actores y ya se ha perdido el miedo al cloud pero es que además mucha gente va al cloud por el dato no va al cloud por montarte una página web que es a lo mejor lo más sigamos menos peligroso entre comillas con lo cual yo creo que esta bola del cloud no la para nadie es una paradoja en sí lo que dice José Manuel porque si vas por el dato pero si no temes la privacidad del dato ahí algo habrá que hacer por parte de las organizaciones e incluso por parte digamos de los gobiernos Sí, mira yo os traigo si queréis ahora esta semana creo que además fue la semana pasada salió ya artículos de la prensa española sobre GaiaX que era una iniciativa franco-alemana que lo que hace es bueno pues velar un poco por esa soberanía del dato y por un cloud europeo más fuerte y donde pueda presentar digamos o garantizar que el control del dato es razonable para que os hagáis la idea lo que hablaba Daniel del filete de Matrix que me ha parecido muy interesante quizás es una parte de qué sensibilidad tiene cada cada empresa o cada gobierno nosotros yo por lo menos ahora estamos recibiendo que la sensibilidad de la prensa sobre este tipo de iniciativas está empezando a coger fuerza en España desde nuestro punto de vista yo al ser OVH Cloud de una empresa europea y con inicio en Francia pues digamos que hace año y medio ya veníamos escuchando que esta iniciativa como Gaia X estaba cogiendo mucha prioridad y la verdad es que bastante importancia a la hora de cómo manejar datos sensibles de ciudadanos estamos poniendo casos de datos médicos de datos religiosos donde yo creo que no es no estamos comentando una métrica dentro de un sistema de sensorización en IoT que al final no deja de ser un numerito que sube a una cantidad o baja hasta otra cantidad en este caso son datos privados de personas por lo tanto yo creo que esa sensibilidad va cogiendo fuerza pero no creo que tenga que ser incompatible o sea para mí no hay que parar el cloud para que la normativa cumpla tenemos que ir en línea y eso es un poco el reto el que la tecnología siempre sea un apoyo y que nunca vaya a ser un freno por supuesto pues como decíamos entramos ya en la recta final los dos últimos minutos de esta mesa redonda en la cual los queremos no hay preguntas de momento no sé si alguien ha levantado la mano no tampoco las hay en el chat sí parece que para Daniel Santos con respecto nos comenta los contadores digitales usan protocolo de comunicación de LMS este aparte de contadores se sirve para cualquier dispositivo de medición de energía y está orientado para poder reprogramarse en un lenguaje orientado a objetos en principio no hay nada raro debajo comentar me alegro me alegro me alegro de saberlo quiere decir que ahora cuando encienda la luz por la mañana a las 6 de la mañana pensaré no saben que he entrado a desayunar no solo era un ejemplo era un ejemplo simplemente ilustrativo hay dos preguntas más vamos a intentar hacerlo en este último minuto ¿cómo habéis adaptado la cultura DevOps a los diferentes cloud públicos? es una es una de ella y la otra habéis hablado de cloud open ¿podrías explicar un poco más Antonio esta posición? bueno como la primera la última va para Antonio directamente Antonio que la responda y después hacemos la la otra la de DevOps ¿Antonio? ¿qué Antonio? como tenemos repetido creo que se refiere a un pizarro porque habló del tema open sí bueno con respecto a open pues nosotros por ejemplo nuestro cloud público está directamente diseñado en open stack y luego la capa por encima que estamos ofreciendo gestionada es Kubernetes lo que facilita esa hiperconvergencia entre nubes y para cualquiera de los otros contratulios ¿cómo habéis adaptado la cultura DevOps a los diferentes cloud públicos? yo diría que si no tienes cultura DevOps es muy complicado trabajar con los cloud públicos con lo cual una gran ventaja que tienes es que son plataformas también con muchísima documentación que te llevan a cosas que se ha comentado como el tema de infraestructura como código con lo cual es digamos es sencillo adoptarla y si no la adoptas es que no vamos a trabajar de forma eficiente con ello y vamos con una última pregunta para cerrar hablando también de DevOps ¿creéis que la oferta del perfil DevOps aumentará frente a la de Sysop? ¿Un vaticinio? ¿Quién lo tiene? Bueno yo si quieres te digo mi opinión es decir creo que ahora mismo nosotros nos cuesta más encontrar gente de DevOps que de Sysop en ese sentido creo que sí que van a tener que crecer más la parte de DevOps porque tenemos que cubrir hay una demanda para unos perfiles más pegados para mí a desarrollo y a todo lo que tiene que ver con integración ciclo de vida etcétera que quizás es algo diferente a lo que tradicionalmente pues está viniendo del mundo más de sistemas hacia la nube entonces yo creo que crecerá más DevOps Sí y además son perfiles DevOps que hablando de cloud también van a tener que ser estar complementados con conocimiento de esos cloud públicos donde se va a hacer ese ciclo de vida y ese despliegue entonces bueno la heterogeneidad de conocimiento pues se aumenta y va a ser más complejo Sí yo puedo comentar desde el punto de vista de bueno empresa internacional perfiles DevOps cada vez están más cotizados tal es así que nosotros bueno tenemos oficinas por todo el mundo que muchas veces cuando abrimos las posiciones DevOps las abrimos a que al final sea el candidato el digamos el mejor candidato el que pueda aplicar sin tener en cuenta dónde está entonces al final eso nos abre un poco las posibilidades de adquirir perfiles altos de calidad De hecho es curioso porque yo siempre me ha hecho mucha gracia y dice perfiles DevOps DevOps es una cultura es decir me estás diciendo perfiles que manejen plataformas vale de acuerdo porque al final la gracia de DevOps es que tanto la gente de desarrollo como de operaciones en el fondo esté conectada si al final tiene que ser un perfil especializado se pierde un poco la gracia de todo esto que entienda al final a lo que se va que son perfiles de plataformas que son capaces de desarrollar infraestructura como código etc y que no están pegados al típico si son más pegados al mundo de infraestructura pero que en sí mismo el perfil de DevOps a mí siempre me más o menos trae pues os agradecemos pues os agradecemos infinitamente el que hayáis compartido este tiempo con nosotros en esta primera experiencia virtual en este Open Expo 2020 que es una experiencia virtual y que bueno nos habéis enriquecido con estas visiones sobre cloud tanto José Manuel López Doña CTO de Sopra Esteria Antonio David Fernández en Reyes CTO en AT Sistemas Daniel Santo Domingo Head of Technology en Singular y Antonio Pizarro Sales Directo en OVH Cloud para el sur de Europa y Brasil muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os invito al igual que a los asistentes a que paséis por la mesa los que por cuestiones de tiempo podáis quedar los próximos 15 minutos antes de comenzar a las 6 la próxima conferencia pues hay un tiempo para networking en las mesas que nuestros asistentes quieran pueden compartir con quien quieran y algún tiempo para compartir con vosotros y haceros las preguntas o las observaciones que estimen oportunas en la mesa destinada a preguntas y respuestas Q&A muchísimas gracias por haber compartido este tiempo muy amables gracias muchas gracias gracias a todos